¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Encuentren y podamos luchar y conseguir derechos que aún no hemos conseguido, como puede ser elegir cómo, dónde y con quién parir. Es tan importante como elegir también si ser madre o no. Bueno, si mi deseo ser madre, decir también con quién quiero parir, dónde y cómo. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando como parteras autónomas independientes hace más de 10 años en todo el mundo. Las parteras están creciendo en su autonomía, en su independencia y justamente el conflicto que se genera acá en Mendoza, que es la única provincia que va a tener estas restricciones para que podamos trabajar fuera de las instituciones y en instituciones de menor complejidad. Entonces implica un grave retroceso para la provincia en sí, para las mujeres y las familias de la provincia.